Bueno, buenas tardes a todos. Señoras y señores senadores, muchas gracias por escuchar a la producción. Soy empresario metalúrgico de una PYME del Conurbano, fundada en el año 75 por mi familia. Por otra parte, me desempeño como presidente de una cámara, CIPIVIC, que es la cámara que agrupa a los fabricantes de bienes de capital, de capital nacional. Y también tengo la presidencia de la Comisión de Energía de Adimra, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. ¿Qué quisiera hacer esta noche? Es hacerles una breve caracterización de lo que son los bienes de capital y su importancia, vincularlo con los recursos naturales, con la energía y con el RIGI. La industria de bienes de capital en la Argentina abarca una amplia gama de sectores, desde el gas, el petróleo, hasta la energía nuclear, alimentos, minería y energías renovables. Podemos mencionar algunos de los productos que se fabrican en Argentina. Satélites de comunicación, radares de vigilancia, represas hidroeléctricas, reactores nucleares de investigación y potencia, plantas de procesamiento de gas y petróleo, plantas de procesamiento de leche, queso, granos y una infinidad de cosas más. Nuestro sector tiene capacidad para elaborar ingenierías complejas, construir plantas completas llave en mano, adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto. Y hay que decir, y hay que resaltar, que no hay muchos países que tengan estas capacidades. Otra de las características importantes del sector es que después del sector farmacéutico, los bienes de capital son los que más invierten en investigación y desarrollo y sus estándares salariales superan a la media industrial. Empleamos el doble del personal por unidad de producción en comparación con el promedio de la industria. Otro aspecto interesante es la relación de la industria de bienes de capital con el sistema científico-tecnológico. Es simbiótica. Absorbe conocimientos de él, los difunde a través de toda la cadena de valor y a su vez genera demanda de innovación para alimentar dicho sistema y contribuyendo con recursos. Y esto no es más ni menos que aumentar la densidad tecnológica nacional. Y eso no es más ni menos que incrementar la soberanía. Y cuando hablamos de bienes de capital, hablamos de soberanía. Siempre se dice si la industria nacional va a estar a la altura para poder atender a las demandas que vienen en procesos como el de vaca muerta o en el minero. Un ejemplo concreto. Cuando Tecpetrol decidió hacer su planta al tratamiento de gas, de fortín de piedra, que lo hizo en un tiempo récord, acudió a un 95% de proveedores nacionales para lograrlo. Y lo logró. En mi caso personal, la empresa que dirijo es una pyme, como decía, ubicada en el conurrón obrarense. Tenemos casi 300 empleados, de los cuales 80 son ingenieros. Diseñamos, fabricamos bienes de capital y plantas llave en mano para diversas industrias, como el gas, el petróleo, la cerveza, equipos de refino y componentes nucleares. Hemos exportado fábricas completas de cerveza a Brasil, México, Perú, Guatemala, Paraguay, Chile. ¿Y cómo logramos esto? Y lo hicimos creciendo con nuestros clientes. Esa fue la asociación virtuosa, la principal palanca para el crecimiento. Para cada inversión de nuestros clientes, nosotros salíamos a buscar tecnología en el mundo y desarrollábamos conocimientos con nuestros ingenieros y nuestros trabajadores. Y desde ese lugar, desde esa visión, es que voy a decir lo que opinamos sobre este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Una de las primeras cosas que quiero señalar es que los regímenes de incentivo deberían estar dirigidos a sectores estratégicos que el país necesite desarrollar. No deberían ser generales. Porque en cada uno de estos regímenes de incentivos, el Estado va a resignar recursos. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que seleccionar a qué sector estratégico va a apoyar, y no los privados. La discusión actual sobre este régimen tenemos que tener en cuenta que determinará la forma en que se explotarán los recursos naturales durante muchos años. Y este es un aspecto de vital importancia que debe ser entendido y abordado con la seriedad que merece. Los países que han logrado crecimiento sostenible han utilizado eficazmente sus recursos naturales para impulsar el desarrollo, convirtiendo su estructura industrial en exportadora de productos de alto valor agregado. Por otro lado, aquellos países que han optado por el electrostivismo continúan atrapados en la pobreza. La elección que enfrentamos es clara. ¿Queremos seguir un modelo de Noruega o queremos seguir el modelo de Nigeria? Y esa es la pregunta que nos tenemos que responder. Tenemos serias preocupaciones sobre el actual diseño del RIG, ya que inclina la balanza en contra de la industria nacional. Y este régimen no sigue los modelos exitosos de promoción de inversión aplicados en otros países. Por ejemplo, la inclusión de bienes de capital usados bajo el artículo 188 implica una grave competencia desleal. Todo el sector que se dedica al gas y al petróleo viene sufriendo hace años la importación de bienes de capital usados. Obviamente es imposible competir contra un bien usado que ya está amortizado en origen. Del mismo modo, enfrentamos costos e impuestos adicionales que las empresas extranjeras no tendrán que pagar, ya que la importación de bienes de capital nuevo también van a estar liberadas de impuestos y aranceles. Y esto nos coloca en una posición desfavorable para competir en el mercado. Es esencial que busquemos una competencia equitativa. La duración propuesta del régimen, 30 años, realmente plantea un interrogante sobre su necesidad y sobre la efectividad. También es crucial entender que en el debate sobre los recursos naturales está ligado a la cuestión energética, que es un tema estratégico que impacta directamente a la competitividad de la industria local. Y sepamos que ningún país desarrollado en el mundo deja librado la cuestión energética solamente al mercado. Por otra parte, la Argentina tiene que enfrentar el desafío de la descarbonización y el agotamiento eventual del recurso como el gas natural. Nos tenemos que preguntar ¿qué va a ocurrir dentro de 30 años cuando ya no tengamos gas natural? ¿De dónde vamos a obtener la energía que vamos a necesitar? Si no desarrollamos capacidades tecnológicas propias, deberemos importar las plantas de hidrógeno, los molinos eólicos y los reactores nucleares. ¿Nos imaginamos por un momento la implicancia para nuestra economía y soberanía nacional que esto va a traer? Evidentemente, esto hay que evitarlo. Y para esto, nosotros lo que entendemos es que cualquier régimen de promoción, de inversión, debe tener algunos puntos que son fundamentales. Uno de los principales puntos es que hay que establecer metas progresivas de integración local de bienes y servicios, incluyendo la investigación y desarrollo para cumplir con dichas metas. Y este fue el gran secreto de Noruega y de Australia. Cuando los noruegos y los australianos tenían que importar bienes de capital que no podían fabricar localmente, lo que obligaron a las empresas es hacer transferencias tecnológicas. Entonces, así, hicieron una ecuación virtuosa y hoy esos países son creadores de tecnología en minería, por ejemplo, y en gas y petróleo. Otro de los puntos que tenemos que también incluir en cualquier régimen es la prohibición de la importación de bienes de capital usados, ya que no hay forma de competir contra ellos y son improductivos. Otro de los puntos importantes es la exclusión de los bienes de capital producidos localmente del beneficio del régimen. No se puede atentar contra la producción nacional. También hay que limitar los beneficios del régimen para bienes e insumos importados durante los 30 años de su duración. Es muy duro para una industria ya localizada que aparezca un competidor que durante 30 años va a poder traer sus insumos sin pagar aranceles. Por otra parte, es muy importante crear una instancia de evaluación técnica e información para los bienes que se importan. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a qué normas responden, qué grado de calidad tienen, cuáles son las condiciones de seguridad y ambientales que nos van a proporcionar. En resumen, este enfoque es esencial para aprovechar al máximo el potencial de nuestros recursos naturales y energéticos, impulsando así la competitividad y exportación de nuestra cadena de valor, generando empleo de calidad y combatiendo la pobreza en la Argentina. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!